¡Hola! Espero que todas se encuentren muy bien y termine de grabar un video ya que estoy toda maquilladita y arregladita y peinadita también. Bueno, sí, es que peinada. Entonces, y tengo tiempo, quiero aprovechar y grabar otro video y el video del día de hoy les voy a mostrar mi top 5 rubores, mis 5 rubores favoritos, los que uso todo el tiempo. Y el rubor número 1 se trata de este de cargo y este rubor de cargo ya lo tengo hace mucho tiempo y lo uso tanto y estoy como ya se me va a terminar, ya se me va a terminar y no se termina. Entonces, sí, este es en Catalina. Me encanta porque es un rosita pastel, un baby pink, pero al mismo tiempo si vas aplicando más y más se puede hacer más fuerte. Pero es muy lindo este literal, lo puedes usar todos los días, lo uso casi todos los días. El rubor número 2 se trata de NYX y este de NYX. Entonces, este, siempre se me olvida el nombre, pero lo voy a dejar por aquí. Entonces, me encanta. Este creo, este es mi segundo favorito. Normalmente siempre uso este, después viene este. Es un rosadito, pero tirando a coral. O sea, lo ves así y es rosadito, tiradito, coral. Entonces, es muy lindo. Es suave, pero entre más apliques, puedes hacer más intenso el color. Y bueno, ¿qué más les puedo decir? Es uno de mis favoritos. Mi tercer rubor favorito es el de Milani, el Dolce Pink. Espero pronunciarlo bien. Súper bonito, me encantan los destellos y todo. Entonces, el rostro queda muy lindo, así como lleno de destellos. No brillos, o sea, no se notan los brillos, sino son destellitos. Muy, muy, muy lindo. Este también es otro color rosadito con dorado. Los destellitos son dorados. Entonces, queda muy bonito en el rostro y, en fin, es muy lindo. El cuarto rubor también se trata de Milani y este es el número 10, Delicioso Pink. Y este ya es un rosita más fuerte. Este rosita así ya se nota desde mírame. Entonces, con este rubor hay que tener cuidado y aplicar un poquito y ir difuminando y ya si quieres más. Pero sí, este es muy fuerte. Y me gustan estos rubores. Entonces, a mí me difuminan bien y todo porque el otro día vi un comentario. La chica me dijo que no le difuminaba bien los colores, que no le gustaba. En general, conmigo estos rubores de Milani van muy bien, me gustan mucho. Entonces, tal vez es de poquito ir difuminando y poquito y no poner mucho de una vez porque sí son muy fuertes, pigmentan mucho. Y el último rubor también es de Milani. Este es uno de mis primeros rubores de Milani. Y este es en 06A Pink Grace. Y me encanta. Este es el rubor como más clarito que tengo. Sí, porque miren, aquí está Catalina y este es todavía más clarito, más tirando, como blanco o así. Y siempre que quiero como algo suavecito me aplico este porque queda muy tierno, muy natural, casi no se nota. Entonces, bueno, este es mi último rubor favorito. Así que esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Estos son mis rubores favoritos, los que uso en mi día a día cuando me voy a maquillar para trabajar, para salir o así. Esto es lo que uso ya si tengo otro evento especial o me quiero hacer algo diferente, entonces uso otros rubores. Pero estos son como los que siempre elijo. Estos son los que siempre tomo sin pensar. Se pueden ver mucho Catalina y este de Nex en mis videos porque no sé, simplemente me encantan. Y por favor, déjenme en los comentarios cuáles son sus 5 rubores favoritos o un rubor que me recomiendan. Entonces, no olviden pasar por mis redes sociales, todo abajo también en la cajita de información. Canal de vlogs donde subo videos así de mi día a día y cosas random. Este que es TV Cassandra, también el link abajo en la cajita de información. Muchas gracias a todas por ver este video. Y bueno, nos vemos en el próximo. Bye!